En lo que respecta a que no prospere esta sesión especial que hemos convocado con otros legisladores, son las mayorías, y está muy bien que así sea. Hubiesen podido hacerlo el día de ayer en la sesión ordinaria. Siguiente asunto, este no es el único tema que tiene esta Cámara en tratamiento. Algunos bloques, hablo por el nuestro al menos, hubiéramos podido darle giro, es decir, que tome Estado parlamentario una serie de proyectos que estamos trabajando. Y vamos a tener que seguir esperando para ese trabajo de comisión hasta, por lo menos, el 19 de septiembre, que jocosamente llamé el Día del Arquero Fueguino hace unos días, porque falta un montón. Yo iba a aprovechar también esa sesión para, y lo voy a hacer ahora, en esta especie de descargo que hace cada uno, para solicitarle a la Cámara, y de forma pública, y, insisto, con registro taquigráfico, que a partir de ahora, y especialmente la Comisión 1, la Comisión de Legislación General, se tomen los recaudos correspondientes para que ningún gracioso utilice las reuniones de comisión de esta legislatura para intentar sacarle fotografías a los teléfonos celulares de los legisladores, y luego utilizarlo, quizás, intentando obtener algún tipo de rédito político. Ya que hablaban algunos de crisis institucional, pucha que eso sería una crisis institucional. Lamentablemente no contamos con un sistema de cuestiones de privilegios, si no lo hubiera planteado en ese contexto, pero que este tipo de cosas sucedan en esta legislatura provincial es genuinamente grave. A quienes sacan esa foto, a quienes hacen circular por la calle San Martín, no tan cerca de la calle Fadul, sino más cerca de la calle Roca, les propongo publicarlo en la tapa del diario, porque no tenía nada de malo. Entonces les propongo que lo publiquen en la tapa del diario, lo que capturaron con sus teléfonos celulares, o sus cámaras. De forma pública, en una cámara legislativa como es esta. A su vez solicito, que luego lo haremos por nota como corresponde, algún tipo de acción formal por parte de esta cámara, porque estas cosas no pueden volver a suceder. Y si estas cosas van a seguir sucediendo, va a ser anecdótico este tipo de discusiones que tenemos de cómo interpretar el reglamento. Tenemos un artículo para que eventualmente se vote eso, si no me traigo una bolsa de pochoclos y me la como también mientras que hacemos esto. La verdad que la gravedad institucional de la que estamos hablando hace varios días puede llevarnos a situaciones que creo que ninguno de nosotros quiere. Hace como unos veintipico de días hice una nota que decía que los invitaba a bajar un cambio, los invito genuinamente a bajar un cambio. Genuinamente. ¿A quién? A todos. ¿A quiénes? A esos, sí.